Buenos días, buenas tardes a todos. Aquí les habla Irene Alfaro, directora de Downstream de Arpel. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo webinar sobre el uso del simulador propietario de FCC Simcrack en la operación, planificación y proyecto, historia y experiencia de Petrobras. Este evento, en el que se inscribieron más de 200 participantes, se enmarca en las actividades de nuestro Comité de Refinación y Combustibles, foro en el que se congregan las principales refinerías de América Latina y el Caribe, intercambiando experiencias, mejores prácticas y conocimiento sobre diversos temas relacionados con las operaciones de refino, así como asistencias técnicas recíprocas entre estas empresas. El espacio de preguntas incluido en el sistema pueden utilizarlo para comunicar sus inquietudes que con gusto vamos a estar contestando al final de este webinar en la medida que el tiempo nos lo permita. Una vez finalizado el evento, se les va a realizar una muy breve encuesta de evaluación. Sus respuestas tienen mucho valor para nosotros, nos ayudan a mejorar y a definir futuras actividades de valor para todos ustedes, por lo que desde ya les agradecemos mucho sus respuestas. Los invitamos a visitarnos y seguirnos en las redes sociales, LinkedIn y Twitter, así como en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar videos de webinars anteriores. Asimismo, en la página web de ARPEL pueden consultar también nuestro calendario de próximos eventos y cursos. Sin más, les cedo la palabra a Ricardo Barreto, quien moderará la sesión a partir de ahora. Buenas tardes a todos, soy Ricardo Barreto, gerente de proyectos de downstream de ARPEL. Con mucho gusto seré el moderador de esta conferencia. Inicialmente, quisiera agradecer a los oradores de Petrobras por aceptar nuestra invitación y también a todos los que lo están viendo. Espero que este webinar cumpla con las expectativas de todos. Petrobras desarrolló este estimulador de FCC y compartirá con nosotros su experiencia, la historia del desarrollo y cómo este estimulador haya ayudado a la empresa en proyectos, planificación de producción, pruebas de catalizadores, en todo más. Escuchemos a nuestros colegas. Doy la palabra a los ponentes y les pido que hagan una breve presentación de ustedes mismos antes de comenzar la presentación. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. mis compañeros son Leandro y Samir. En primer lugar, agradecemos a Arbelo por esta invitación. Es un placer y un honor poder realizar esta presentación. No hablamos español y los slides serán en español y hablaremos en portugués lentamente o en portugués. ¿Puedo comenzar? Creo que sí, Lara. A nota está con ustedes. Ok. Então vamos falar do uso do simulador proprietario de FCC, SINCRAC-OT, na operación, planejamiento e proyecto. Falaremos de la historia y de la experiencia de Petrobras con este simulador. En primer lugar, hablaremos del histórico de la tecnología de FCC en Petrobras, y, consecuentemente, sobre el inicio y el desarrollo del SINCRAC-OT, un simulador que contiene esta tecnología, y daremos algunos ejemplos de los tipos de cálculo de este simulador. Apresentaremos el simulador proprietario de FCC, su histórico, uso y opciones de cálculo. Y funcionalidades también. Bien, pasarei a palabra ahora para o Leandro, que hablará sobre el histórico de este simulador y de desarrollo de la tecnología. Sí, gracias, Lara. Nuevamente, buenas tardes a todos. Primero que nada, perdóname por cualquier defecto en mi portuñol, porque el español es un idioma que, lamentablemente, no hablo con fluidez. Es un gran privilegio poder compartir esta historia con ustedes en este seminario. Y mi intervención en esta presentación es precisamente en este sentido, contextualizar cómo se desarrolló el simulador SINCRAC, a partir de la historia del desarrollo tecnológico de Petrobras en el área de FCC. Creo que estos son desarrollos que están intrínsecamente conectados entre sí. Por favor, Lara. Gracias. Como hay mucha información, destacaremos solo algunos de los hitos principales en la línea de tiempo. La primera iniciativa objetiva del gobierno brasileño para administrar la incipiente industria de petróleo y gas natural de Brasil fue la creación del Consejo Nacional del Petróleo en 1939. Petrobras se fundó unos años después, en 1953. La refinería Duque de Caxias fue la primera refinería diseñada y construida 100% por Petrobras, inaugurada en 1961. En 1966, Petrobras estableció su Centro de Investigación y Desarrollo, el CEMPES, que tuvo un papel fundamental en el desarrollo interno de tecnologías de procesos en el área de refino. ¿Puedes pasar, Lara, por favor, al próximo slide? Gracias. Luego, hasta 1966, había cinco refinerías principales operando en Brasil, tres de las cuales pertenecen a Petrobras. Teníamos tres unidades de FCC, con algunos registros que indicaban que la FCC de la refinería de Manaus, en Amazonas, era la primera unidad de FCC en operación en América Latina. En ese momento, una refinería privada del señor Isaac Zabá. Y una unidad de termofor, que utilizaba un elevador transportador para mover el catalizador entre el regenerador y la sección de reacción. Sí, y también era una refinería privada del Grupo Unión. La capacidad total de craqueo catalítico en Brasil fue de menos de 64.000 barilas por día. Por favor, Lara, ¿puedes pasar? Sí. Entre los años 60 y 70, Brasil experimentó un proceso de industrialización acelerado. Y en el área de refinación, el gobierno consideró que era estratégico en ese momento equilibrar la balanza comercial de importación, adaptando la capacidad de producción de Petrobras al mercado interno. Se instalan cinco nuevas refinerías y se adquirem las refinerías Manaus y Mauá. Adicionalmente, el gobierno, a través del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, creado en 1970, da un rumbo estratégico claro hacia el país para internalizar la capacitación en estas tecnologías que se están instalando en este proceso de industrialización. Uno de los despliegues es la creación del sector de ingeniería básica en Petrobras. En el área de FCC, siguiendo la orientación expresada en el Acto Administrativo 15 del INPI, condicionando el licenciamiento de unidades en el país a la celebración de convenios de transferencia de tecnología, se firma un convenio para la transferencia de tecnología en las áreas de procesos y equipos con Pullman-Kellogg en 1977. Con base en este acuerdo, Ingeniería Básica recibe el simulador Kellogg de FCC P-600, que es el primer modelo de traqueo utilizado en la empresa. La decisión de construir una fábrica para la producción local de catalizadores para unidades de FCC en 1985, en un acuerdo de cooperación tecnológica entre Petrobras, Occitano y Axonobel, es otro ejemplo de la visión imperante en este periodo de mayor independencia tecnológica y de oferta de insumos considerados estratégicos. Por favor, Lara. Gracias. Por lo tanto, a mediados de la década de 1980, Petrobras alcanzó la marca de 10 unidades de FCC y aún una unidad de motor en operación, con una capacidad de traqueo de 332.000 barriles por día. Los primeros proyectos básicos recién formaron el grupo de tecnología de FCC en Ingeniería Básica y aceleraron a cabo en las áreas de ciclones, de inspección de carga y eliminación de la reacción del lecho en el vaso separador. Sin embargo, las ganancias de capacidad de las unidades son principalmente consecuencia de auguras en los proyectos originales y levantes más grandes realizadas por otros diseñadores en la década de 1970. CICS es la unidad de industrialización de Esquisto, fruta que avanzó Petrobras en la década de 1960, antes del descubrimiento de petróleo en aguas profundas en la fuente de campos, y que pasó a tener un papel muy importante en el desarrollo de la tecnología de FCC, como comentaremos a continuación. Por favor, Lara. Gracias. Aquí hay un intento sin gloria de condensar cuatro décadas de desarrollos tecnológicos en solamente dos slides. Pero nuestro objetivo es solo contextualizar el desarrollo del simulador propietario sin crack. Elegimos enumerar algunos hitos importantes en esta trayectoria. Incluimos referencia a algunas tecnologías patentadas. Pero cada línea individualmente tendría material para pasarmos horas intercambiando experiencias. Por lo que solo derrejaremos constancia y mencionaremos algunos hitos emblemáticos. Y uno de ellos es el proyecto de revampo de las dos unidades modelo Kellogg-Ortoplor-C para riseres externos. El primer gran proyecto que demostró la capacidad de proporcionar soluciones de revampo internas dentro de la empresa. En paralelo tuvimos el desarrollo del sistema de ciclón cerrado del reactor Petrobras, conocido por tener un pseudo-ciclón o ciclón sin pierna conectado al extremo del riser. Tuvimos la adaptación en CICS de un protótipo de planta de pirólides y de esquisto en FCC, que subvencionó muchos estudios en los años siguientes. Uno de los primeros trabajos de este protótipo de planta en CICS fue la generación de datos para la ejecución de tres proyectos de unidades de FCC con 100% de carga de residuos, cuya ejecución se encargó a ingeniería básica. CINCRAC, ya adaptado con varias mejoras sobre el Kellogg-P700 original, fue fundamental para la ejecución de estos proyectos, así como todos los desarrollos en el área de catalizadores. Por favor, Lara. Las siguientes décadas fueron muy dedicadas al trabajo de confiabilidad, flexibilidad del perfil de rendimientos. Tuvimos algunos proyectos innovadores cuya implementación fue posteriormente cancelada por circunstancias externas, como la adecuación de U6 de RELAN, hoy uno de los únicos, sino yo creo, el único portoflow B en operación en el mundo para dar flow, y el FCC petroquímico de muy alta severidad. La madurez de CINCRAC quedó demostrada con su implementación en sistemas real-time optimization en algunas unidades de FCC del parque de refino. Y más recientemente, proyectos de reducción de emisiones atmosféricas, principalmente material particulado y inox. Y proyectos de química sostenible, como captura de CO2 por oxicobustión y coprocesamiento de biomasa en unidades de FCC, estos en fase de demostración. Próximo slide, por favor. Gracias. De tal forma que desde 1985 hasta la actualidad, cualquier incremento de capacidad de FCC obtenido en el parque de refino contó con la participación directa de las diferentes áreas de tecnología de FCC en términos de la compañía. Con la entrada en operación de cuatro nuevas unidades, de las cuales tres unidades de residuos con diseño básico Petrobras, uno de ellos fue la revampia del convertidor de la antigua unidad termófona. La capacidad actual de traqueo catalítico es de 608 mil barilas por día, un incremento de 83% en relación a la situación de mediados de los años 80. Sí, por favor. Gracias. En suma, la política gubernamental de desarrollo tecnológico e industrial, una dirección estratégica para la realización de transferencias de tecnología, fue una premisa fundamental para la formación de un núcleo calificado en las diversas áreas de la tecnología de FCC, catalizadores, procesos, equipos, dentro de Petrobras. La generación de 70 hasta 90 tuvo un rol fundamental en la asimilación y difusión del conocimiento adquirido con las transferencias de tecnología, así como en atreverse a ejecutar e innovar desde la base inicial decidida. La siguiente generación tuvo el papel igualmente fundamental de consolidar el conocimiento y asegurar una asistencia técnica eficaz para los proyectos básicos realizados, alimentando un ciclo continuo de desarrollo tecnológico y optimización de las unidades de FCC. El desarrollo de modelos propios del proceso de FCC sin crack o T en permanente estado de evolución a partir de la versión inicial obtenida de la transferencia de tecnología con Kellogg sigue la misma historia vivida en otras áreas de la tecnología de FCC. Por fin? Sí, gracias. Sin duda, la transferencia de tecnología con Kellogg a fines de la década de 1970 fue la base del desarrollo interno de Petrobras en el área de procesos de crack y catalíticos. De la misma manera que el simulador T700 recibido de Kellogg fue la piedra angular de Sincar. A partir de esta base, el simulador FCC de Petrobras recibió varias mejoras internas como Caracterización de cargas nacionales con alto contenido de intrógeno básico y mayor contenido de resíduo en la carga. Próxima, por favor. Sistemas catalíticos y aditivos desarrollados en SEMP y FCCSA. Las nuevas tecnologías patentadas de proceso erigrían la actualización del modelo del simulador y del lenguaje de programación para que se siguiera pudiendo simular los nuevos conceptos de las unidades como la existencia de dos razes con diferentes condiciones de funcionamiento, craqueo de nafta, inyección segregada de carga en el RISER y otros. Por favor. La unidad protótipo de FCC en SICS jugó un papel fundamental en estas mejoras, ya que fue una herramienta que permitió el desarrollo de muchos proyectos de investigación y desarrollo a lo largo de los años y generó amplios datos experimentales disponibles para la validación de modelos. Finalmente, una herramienta valiosa de la que dispone Petrobras es la retroalimentación a las 14 unidades de FCC que operan en el parque de refinación de la empresa. Pues bien, tras esta introducción y esta contextualización del desarrollo del simulador, le doy la palabra a Lara para que proceda con la presentación del simulador y sus funcionalidades. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Eu vou falar sobre o simulador SINCRAC, as suas funcionalidades, tipos de cálculo e características. Esta interface do SINCRAC Standalone é no qual é possível realizar cálculos de simulação, ajustes de parâmetros e otimização. Y para estos cálculos es necesario configurar una carga, catalizadores nuevo o virgen y de equilibrio y la geometría de la unidad. El Sincrac-T es un simulador estático destinado a avaliación, otimización y proyectos de conversores de unidades de FCC. El integra el conocimiento existente en la empresa proveniente de diversos campos de la tecnología de FCC, tanto en la área de modelos como en la área de equipamientos y catalizadores. El Sincrac-T fue utilizado en proyectos de unidades de FCC de resíduos de petróleo, también en revamp de conversores que fueron proyectados por otros licenciadores, y en otimización en tiempo real, en la cual las equaciones del Sincrac-T foram inseridas en softwares que realizan otimización en tiempo real. Estos son los históricos de las versiones del Sincrac en su formato actual, y la última versión lanzada fue la 4.2, que fue lanzada en 2018. Como características do simulador, ele realiza un balancio térmico, integrando el riser, el reator, el retificador y el regenerador. Para eso, es necesario inserir como datos de entrada la calidad y la abasión de carga, las características de los catalizadores nuevos y de equilibrio, la geometría de unidad, la severidad de la reacción y el modelo del regenerador, que es combustible total o parcial. Como datos calculados, tenemos la circulación del catalizador de equilibrio, la reposición del catalizador nuevo, el flujo de ar para combustible del coque, la temperatura de la fase densa del regenerador y los rendimientos y calidad de productos. Es también posible realizar los cálculos con una unidad con resfriador de catalizador. Para eso, la temperatura de la fase densa es específica y la carga térmica del resfriador es calculada. Otras tecnologías de la empresa fueron implementadas en el simulador, tanto en la área de modelos, equipamientos y catalizadores. Y esta implementación ocurre de forma contínua conforme el desenvolvimiento de la tecnología de FCC dentro de la empresa. Los modelos de CINCRAC pueden también ser calibrados ajustando sus parámetros. Y es posible también realizar un cálculo económico considerando el precio de las cargas y otros insumos y los precios de sus productos. Un tipo de cálculo de CINCRAC-OT es la simulación, en la cual es ejecutado el balancio energético, generando resultados del conversor y sus productos. El CINCRAC-OT también possuye un software de otimización de varias variables, que es acoplado al simulador. Este software es utilizado en un tipo de cálculo llamado ajuste de parámetros. Este tiene como objetivo adaptar al modelo matemático a realidad industrial específica, ajustando las variables de proceso. Es realizada, entonces, una minimización del error entre los valores desejados, las variables ajustadas, y los valores calculados por el simulador, adaptando, entonces, la realidad de la unidad al balancio térmico y a conversión. En el ajuste de parámetros, también es posible adicionar rendimientos teóricos o rendimientos reales de la unidad. Y así, los rendimientos calculados son ajustados en relación a estos valores. Este mismo software es utilizado en un tipo de cálculo de otimización. Nele, se escolhe un objetivo operacional, por ejemplo, máxima conversión. Podemos ser elegido otros objetivos, como máxima náfita, máximo propeno, máximo lucro. No cálculo de otimización, entonces, se manipula un conjunto de variables del sistema para atingir este propósito. Tanto no cálculo de ajuste de parámetros, como o de otimización, há restricciones. Estas restricciones consideram os limites físicos e operacionais da unidad em questão, sendo necessário inserir os limites inferiores e superiores destas restricciones. Como dados básicos dos cálculos de simulação, ajuste de parámetros e otimização, é necessário inserir as cargas, que podem ser do tipo gasóleo, náfita e reciclo. Então, essas cargas podem ser adicionadas no primeiro riser, numa injeção segregada do primeiro riser ou no segundo riser, é necessário inserir também dados do catalisador novo ou virgem e do catalisador de equilíbrio e configurar uma geometria para esse cálculo. O Syncrack OT também foi integrado com simuladores de processo, foi integrado com um simulador comercial da KBC PetroSIM, utilizando um módulo de usuário que é capaz de realizar essa integração. O módulo do Syncrack OT dentro do PetroSIM recebe as correntes de entrada, calcula o conversor e tem como saída as correntes de saída do conversor, que podem ser o efluente e o COC ou os produtos separados em seus rendimentos teóricos. O Syncrack OT também pode ser integrado com outros simuladores comerciais, desde que estes tenham um módulo de usuário capaz de realizar essa integração. Ele também foi integrado ao simulador interno proprietário da Petrobras, Petrox, que é um simulador de processos. Nesse simulador ele recebe como entrada as cargas da unidade e como saída os produtos do mesmo na forma do efluente, que são os produtos misturados, e do COC. Passo a palavra agora para meu colega Samir, que vai falar sobre os exemplos dos tipos de cálculo do Syncrack OT. Obrigado, Lara. Agora, então, como a Lara falou, eu vou apresentar alguns exemplos realizados no Syncrack OT, mostrando algumas telas de sua interface. Aqui vai ter um exemplo de uma simulação, de um ajuste de parâmetros ou calibração e de uma otimização. Pode passar, Lara, por favor. Aqui, então, primeiramente, simulação. O Syncrack tem o formato de árvores na sua interface, de forma que cada simulação pode ser criado diversas simulações, e no ajuste de parâmetros pode ser criado diversos ajustes, e em otimização também pode ser criado diversas otimizações, cada um deles com dados próprios. Aqui, por exemplo, nessa tela, temos a primeira aba que aparece quando se abre a simulação, que são as abas de configurações e dados gerais. Nesta aba, são os dados básicos da simulação, como, por exemplo, o tipo da geometria definida já previamente, o tipo de catalisador, as cargas do Heiser, algumas opções extras também, como a opção de reciclo no Heiser, nafta no Heiser, cálculo econômico, etc. Pode passar, Lara. Uma outra aba muito utilizada aqui na simulação é a aba de Heiser em vez de óleo, que tem os dados básicos do Heiser, como, por exemplo, a vazão de carga da unidade, a temperatura e carga combinada, temperatura do Heiser, perda de carga, vazão dos vapores da água. É importante informar aqui que as variáveis que estão em negrito são as variáveis de preenchimento obrigatório do SINCRAC. E as variáveis que não são negrito são as variáveis ou de preenchimento opcional, pelo fato de elas serem calculadas internamente no SINCRAC, se não forem definidas, ou o SINCRAC definiria como igual a zero. Pode seguir, Lara. Aqui temos a aba de dados gerais de regenerador, que também é uma aba muito importante para cálculo e simulação. É aqui que se entra os dados do regenerador, como sua pressão, temperatura do ar de regeneração, alguns dados do meio ambiente, temperatura ambiente, umidade relativa do ar, e também aqui que é definido o tipo de variável a ser calculada no generador, ser fixada, ou o teor de oxigênio no flúor gás, ou a vazão de ar do generador. Próximo. Uma outra personalidade muito importante do SINCRAC é um relatório dinâmico de erros, por assim dizer, em que ele mostra em tempo real quais são as variáveis de preenchimento obrigatório que ainda não estão preenchidas no SINCRAC. É mostrando qual o item que é, se é simulação 1, simulação 2, ajuste 1, ajuste 2, etc. O local dele na simulação, por exemplo, configurações de dados gerais, o nome da variável, por exemplo, geometria, e qual é a mensagem de erro, nesse caso que é necessário informar o valor do campo. Ao clicar duas vezes na linha especificada, o SINCRAC direciona o usuário diretamente para a visualização do local correspondente, já facilitando para lidar com esse erro. Pode passar. Ao executar a simulação, é criado um objeto do tipo resultados, e a cada vez que se executa é criado um objeto eixo de resultados, cada relatório de resultados são independentes um do outro. Nesse objeto, são mostrados, são exibidos vários relatórios de resultados, como, por exemplo, sobre o conversor. Pode ser mostrado dados de reação, como conversão, circulação do catalisador, temperatura no vaso reator, ou temperatura do regenerador, dados do COC, relação catioio e delta-COC. Próximo. Também é possível visualizar, a partir dos resultados, os rendimentos teóricos em relação à carga total, mostrando porcentagem volumétrica, porcentagem peso, rendimentos detalhados, qualidade dos produtos, as suas vazões, etc. Pode passar, Lara. Além disso, os resultados também podem ser visualizados, a composição dos gases de combustão, do Céu da Chaminé, que mostra a composição em quilomol por hora, em tonelada por hora e em porcentagem volumétrica. Além disso, é mostrado também a temperatura do gás de combustão, com relação ao CO2-CO, que ela não foi definida manualmente pelo usuário na entrada de dados, ela será calculada com sincrase. E o peso molecular. Pode passar. Já para o ajuste de parâmetros, o preenchimento dos dados é muito similar à da simulação, com algumas pequenas diferenças, como, por exemplo, nesta aba chamada variáveis independentes, em que o usuário define quais são as variáveis do sincrase que devem ser corrigidas no ajuste de parâmetros. Neste caso, foram selecionadas a parcela aditiva de Koch, a correção do fator de carga, a correção do calor de reação e a correção da relação CO2-CO. Em todos esses casos, o usuário deve definir um valor inicial, limite superior e limite superior, para que seja executado corretamente o otimizador. Pode passar, Laura. Outra aba extra no ajuste de parâmetros é a aba de variáveis ajustadas. São algumas das principais variáveis experimentais da unidade que o Sincrase utiliza para criar a sua opção objetivo. São a temperatura da fase 10 ao regenerador, a vazão de ar para o regenerador, a conversão em peso e o rendimento de Koch em peso. O usuário deve inserir o valor experimental e a variância requerida. Daqui, quanto menor a variância, maior é o peso dessa variável para a função objetivo. Pode seguir. E a outra aba extra é a aba de restrições, que, como a Laura comentou antes, é a lista de restrições da unidade que o usuário deve utilizar e inserir os limites operacionais ou mesmo limites físicos para poder limitar o otimizador. Pode seguir. E, por fim, é possível também o usuário inserir os rendimentos os rendimentos da unidade, os rendimentos experimentais da unidade, sendo ou em teóricos ou os rendimentos reais serão detalhados. Com isso, o Sincrase, ele consegue utilizar esses rendimentos para poder calcular os fatores de correção em relação aos rendimentos que ele calcula internamente. Que os resultados saem e vão executar o ajuste. Pode seguir, Laura. Portanto, ao executar o ajuste de parâmetros, é gerado um relatório de resultados com um formato parecido com o da simulação, porém com um item extra, que é o de ajuste. Esse item ajuste, ele contém a aba geral, que mostra o status da execução, se houve convergência, se houve algum problema, e o valor da opção objetivo. Pode seguir. A aba variáveis otimizadas mostra a lista de variáveis que foram manipuladas, parece ajuste, mostrando os limites e o valor final de cada uma delas, e o status se ela alcançou ou não algum limite, indevidamente. Nesse caso, todas elas ficaram corretamente dentro dos limites. Pode seguir. Já a aba variáveis ajustadas mostra o resultado da função objetivo por variável experimental, nesse caso aqui, mostrando os valores experimentais calculados de cada uma das variáveis de unidades, e o erro atribuído a cada uma delas. O usuário deve analisar esse resultado e checar se os erros são ou não satisfatórios para seus cálculos, para seus propósitos. Pode passar. E temos também a aba de restrições, que mostra os valores finais de cada uma das restrições que foram definidas pelo usuário, juntamente com os limites inferiores ou superiores, e o status de ver se a variável acertou ou não algum limite inferior ou superior. Nesse caso, todas as restrições ficaram dentro de seus limites. Para seguir. E agora vamos falar da otimização, que também tem um formato parecido dos modelos anteriores de execução, porém, as abas são um pouco diferentes. Aqui temos uma aba de otimização, que define o tipo de otimização a ser realizado, seja máximo lucro em dólar por dia, máxima carga, conversão, máximo octano barril, máximo índice de octano motor, máxima produção de nafta, de GLP ou de propeno. Pode seguir. Nesse caso, eu vou utilizar a máxima conversão. A aba de variáveis independentes é um pouco diferente da aba de variáveis independentes do ajuste, porque aqui a lista de variáveis é diferente, que o usuário pode selecionar quantas variáveis desejar da lista dada para poder manipulá-las, definindo aqui o limite superior, o valor inicial dela e o limite superior. Neste caso, vamos selecionar a temperatura de raiz de gasóleo, o limite superior de 530 graus Celsius, o valor inicial de 550 e o limite superior de 560 graus Celsius. Pode seguir. E, por fim, a aba de restrições, que ela é idêntica à aba de restrições do ajuste, lembrando que os valores de limite superior ou superior, o usuário pode ser de forma independente a cada objeto de utilização ou de ajuste, portanto, os valores podem ser iguais ou diferentes a cada caso. O cabo usuário decidir dependendo seus limites de operação e de limites físicos de unidade. Pode seguir. Então, portanto, executando a otimização, também vai ser gerado um objeto do tipo resultados. E a diferença dos resultados anteriores é que existe agora um item chamado otimização que tem três abas. Uma aba geral, mostrando o status da conversão, o tipo de função objetiva, que era a máxima conversão nesse caso, e o valor dela, a conversão, que é 53,5% de peso nesse caso. Pode seguir. A aba variáveis otimizadas mostra a lista de variáveis otimizadas utilizada na otimização, mostrando os limites, o valor final e se o valor final bateu ou não o limite. No caso aqui, ela ficou corretamente dentro dos limites. Agora, próximo. E, por fim, temos a aba de restrições de forma análoga à aba de restrições dos ajustes de parâmetros. Nesse caso, pode-se notar que algumas variáveis bateram o limite superior ou inferior. Sendo assim, cabe ao usuário decidir se a otimização foi realmente feita de forma correta, se são os limites de operação e são esses valores que tem que trabalhar ou se esse limite pode ser flexibilizado de alguma forma. No final, é de decisão final do usuário. Pode passar. Conclusão, então. O simulador de processo de craqueamento catalítico sem craquear é uma ferramenta indispensável na Petrobras para exercícios de projetos básicos. Olá. Sim, sim. Sim, sim. A inyecção, usar aceite de soja como café... Perdão? Vou completar aqui a conclusão e passaremos para as perguntas e comentários. O simulador de processo de craqueamento catalítico sincrático a ter uma ferramenta dispersada para a Petrobras na execução de projetos básicos, assim como um modelo valioso para avaliação e otimização da operação das unidades de FCC no parque de reforma da Petrobras. Além disso, como o sincrack é um software de desenvolvimento interno, ele é realizado num processo de melhoria contínua nele, de forma que sempre que há modelos novos, autorização dos modelos, podemos implementá-los de forma relativamente rápida e aprimorar os modelos, deixando mais próximos à realidade. Por isso, muito obrigada a todos. Até uma boa tarde. Buenas tardes. Eu creio que Samir, Leandro e Lara, temos algumas perguntas aqui. Como se lida o simulador? Não é uma questão de colocar aqui como silenciador de catalisador, eu creio que seja passivador. de como o simulador trata isso? Claro, Samir, vocês podem complementar, mas eu creio que não temos esse tipo de evadiação em nosso simulador neste momento. Não há evadiação de passivador de metade. não, não temos isso no simulador. Ok. Outra pergunta que se faz, tanto na questão da simulação como também no processo do FSC em Petrobras, gostaria que falassem sobre a mistura de aceites, óleos, vegetais na carga do FSC como foi a experiência, se 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 trata a questão de aceites vegetais em FSC tanto no que tange ao simulador como no processo também. Se pudesse falar sobre isso é uma pergunta que veja. Sim. hoje eu acho que temos uma das maiores especialistas neste assunto que conheço agora que é Andrea Pinho eu acho que ela pode complementar minha resposta mas eu acho que nós estamos ainda estudando as opções e nós estamos estudando os dois métodos mesclando e o processamento e também fazendo injeção exclusiva em uma boquinha exclusiva pero se Andrea Pinho quiser compartil não sei como se faz para ela ou se ela está conosco ainda André está como como assistente se se a organização poder a ativar seu micrófono e se André pode falar não sei como se chama André André Pinho é a quarta quinta quinta na lista quinta ela aqui pode falar Olá Buenas tardes me escucham Si Bueno gracias por oportunidade estamos estudiando várias clases diferentes de óleos vegetais una se chama bio óleo é é hecha de la pirólise de biomasa de residuos florestais ou de agricultura por exemplo como aserrín algo de la madera testamos de dos productores uno holandés de la BTG y otro canadiense de la empresa chamada Ensign testamos eso en nuestras unidades de demostración de FCC en San Mateo do Sur y en este caso como es un biólogo es muy difícil de trabajar es una mezcla de oxigenados de compuestos oxigenados de aldeídos alcoholes de paz en limita es bastante difícil de trabajar y tiene que metérselo en el riser de FCC de manera segregada no se puede mezclar con con la carga del aceite fósil entonces hay que poner solo segregado en el riser pero otros aceites vegetales que son triglicerídeos por ejemplo aceite de soja por ejemplo ese sí se puede mezclar se puede inyectar antes de la carga fósil o después no hace mucha diferencia son mucho más fáciles de trabajar además de menos claro emisión de CO2 es que uno puede producir compuestos o productos o corrientes sin azufre gracias 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 por su intervención tenemos acá más unas dos preguntas que se tratan con una pregunta con otros simuladores una una las preguntas se trata de se hace calibración de modelos de programación linear con este simulador una otra pregunta se hace como se integra el Sincrac por ejemplo con PetroSign la persona también pregunta si esto es necesario para que el modelo Sincrac funcione yo creo que la pregunta si Sincrac es un simulador totalmente independiente y si hace uso de Sincrac para una calibración de otros simuladores por ejemplo de programación linear que es para programación de producción por ejemplo o Sincrac que es un simulador isolado cuando se fue integrado al PetroSign dentro del PetroSign tiene una funcionalidad de otimización y es posible vincular las variaciones de entrada y de saída en otimización del PetroSign así como de otras funcionalidades do mismo como por ejemplo una análisis de sensibilidad entonces es siempre las dos preguntas es un simulador isolado y cuando integrado con otro simulador en el caso PetroSign es posible realizar la otimización o una calibra utilizando los propios métodos de otimización de PetroSign ¿Respondí todas las preguntas? Yo creo que sí si la persona que ha hecho la pregunta entiende algo diferente que faça de nuevo la pregunta una otra pregunta sobre catalizadores ¿Se por ejemplo sin crack puede predecir los rendimientos con por ejemplo un aditivo para producción de propileno una modificación de estructura de catalizadores ¿Se predice rendimientos diferentes para varias gamas de catalizadores? Dentro das configurações dentro de um cálculo de simulação é possível adicionar no catalizador associado a essa simulação um aditivo para a produção de propileno assim como características físicas do simulador porém dentro do sin crack não tem ainda mas planejamos colocar um módulo separado que calcula um caso básico um determinado catalizador e depois insere outro catalizador e verifica-se um delta né uma diferença de rendimento entre os dois e esse cálculo ele vai ser implementado e ele vai ser feito de forma isolada sem depender da simulação e depois esse delta vai ser agregado a um cálculo de simulação também mas hoje ele não tem separado o cálculo somente de comparação de catalizadores diferentes somente associado aos cálculos de simulação ajuste e otimização perfeito uma coisa que eu acho que é importante de alçar é que SINCRAC é um permanente estado de evolução agora mesmo nós continuamos trabalhando em um projeto de investigação e desenvolvimento em SINCRAC esta actividade de inserir cálculos relativos a características de catalizador em SINCRAC é uma das atividades que nós estamos fazendo online em SINCRAC Si hay alguna pregunta, algún contacto, lo encaminaremos para los palestrantes. Un especial agradecimiento a todos ustedes y a todas las personas que participaron. Bueno, estamos desarrollando con Petrobras una nueva charla, una nueva palestra sobre específicamente catalizadores de FCC y anunciaremos en breve en el sitio de ARPEL. Me gustaría agradecer a toda la participación, invitarlos para esta nueva palestra que tendremos posiblemente en octubre o final de septiembre. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gostaria de agradecer também a participação do Jacques Niederberg que participou desse desenvolvimento do simulador durante muitos anos e está aqui participando também dessa apresentação. Então, agradeço também bastante a contribuição dele durante, no desenvolvimento desse simulador, pela presença aqui. E muito obrigado, é um prazer e uma honra poder fazer essas apresentações para vocês. Muchas gracias. Muito obrigado a todos. Muchas gracias. Gracias.